...mujeres de buena voluntad. Hoy es miércoles 28 de septiembre de 2016. Trabajaremos para ustedes, Matías Pedrosa, director de la radio, operador técnico Robert Cirino, director de este programa, Pablo Medina. Buenos días, Pablo. Muy buenos días, Rosita. Y hoy tenemos a un invitado por una parte, el doctor Aristileta Blanco, y también a Iván Vallentero. Es decir, el estudio está lleno de tres colosos. O metiendo a Pablo también. Bueno, pues imagínense cómo va a estar la cosa hoy. Siempre viene, y sabe quién es hoy, que está acá. Él fue miembro de la Junta Patriótica que derrocó a Pérez Jiménez, y el acto que hubo del 53 al 58, ¿no? Cuando fue nombrado por una asamblea constituyente. Pero antes de que él nos hable, y también nos hable Iván Vallestero, vamos con él, 4 creo que viene, 187-911, y esta servidora fue en Medina. Entonces en la editorial... El editorial de hoy queremos dedicarlo a un tema que se ha enfriado, pero que está presente. Me refiero a la negociación. A la negociación. Los dirigentes más compiscuos de la oposición han dicho reiteradas veces que si es necesario negociar con el diablo, pues se negocia. Que no hay ningún temor en negociar con el cachubo. Pero resulta que durante varias veces, varias oportunidades, dirigentes opositores, cuando alguien mencionaba que se estaba negociando, siempre lo negaron. Ocultaron que había una negociación. Uno de ellos, como fue el presidente de la Asamblea Nacional, muy molesto, dijo, esa es una ruindad. Decir que nosotros estábamos negociando. Pues nada extraño. Ya había ocurrido en la República Dominicana, días antes de que el doctor Ruiz Almagro llevara adelante la reunión de la Organización de Estados Americanos, se hizo también en la República Dominicana, con los mismos personajes. Incluyendo el convocante Zapatero y el que fue presidente de la República Dominicana. Tenemos que... República Dominicana, estaba chequeando el pericón. Bueno, resulta que se produjo la negociación y la información que se estaba negociando salió al aire porque precisamente el diablo la denunció. El diablo lo dijo. Los oficiales declararon que efectivamente se estaba negociando. Entonces, la oposición admitió que ese acto, que esa conversación estaba corriendo. ¿Cómo se hizo? ¿Dónde se hizo? Uno supone porque uno vio fotos de el psiquiatra de la Revolución con algunos dirigentes de oposición. Fue el primero que vio la información. Y ya sabemos que el psiquiatra utiliza un diván. Utilizó uno o varios divanes para reunirse y negociar con el sector de oposición. Ahora, ¿por qué yo hablo de esto en este momento? ¿Por qué en esta editorial tocamos nuevamente el tema de la negociación? Muy sencillo. Porque los dirigentes de la MUT aceptaron todas las condiciones que días antes habían dicho que no iban a aceptar. Ahí están el número de máquinas. Mientras en aquel referéndum del año 2004 se utilizaron mucho más máquinas. cuando el PCV utilizó nueve mil máquinas para hacer su referéndum el CNL concede a la MUT cinco mil ochocientas máquinas. La MUT dijo que no iba a aceptarlas. Las aceptó. Aceptó las siete horas. Y lo más grave es que también reconoció por lo menos en el papel en la práctica aún con la declaración no lo acepten pero en la práctica no elaboraron un documento rechazando el hecho de las 20 estados cuando el referéndum la recolección de firma debió ser nacional. Se aceptó en la práctica que sean 20 estados con lo cual el gobierno tiene la ventaja de que ganando ganando nosotros ha anulado el referéndum. Ese es el gran problema. Hay varios obstáculos y entonces muy grande y nos corresponde entonces a nosotros hablar de este tema y de otros en el día de hoy con la presencia del doctor Aristegueta Granco con la presencia de Joan Ballester con Florcita y por supuesto con todas las personas que quieran intervenir para buscar una salida como remendar el capote para efectivamente buscar la salida y por supuesto aquel doctor Aristegueta Granco que ha sido un factor decisivo en la presentación de un proyecto en la Asamblea Nacional para revocar a Maduro por la vía de la partida de nacimiento. Este es el editorial de hoy. Recuerde sus teléfonos 781-7764 771-7911 Yo le quiero hacer una pregunta al doctor Aristegueta Granco porque ya después con un test ya hasta ni siquiera voy a poder hacer más preguntas. La unidad que existió para derrocar a Pérez Jiménez no fue solamente que se unieron todos los partidos ¿no? Sino que se constituyó un solo objetivo. ¿Cuánto duró ese proceso para derrocarlo? ¿Y qué diferencias hay con lo que sucede hoy en Venezuela con esta oposición? Bueno, pregunta interesante. Bueno, ¿cómo está? Buenos días para todos los oyentes y buenos días para estos compañeros míos aquí de la mesa. Es el proceso de reablandecimiento y luego pues insurgencias contra la dictadura de Pérez Jiménez pues muy largo. Porque no se olviden que Pérez Jiménez comienza como miembro de una junta de gobierno. La junta de gobierno de tres militares que derrocan al presidente gallego y se compromete en ese día a convocar unas elecciones al menor plazo posible sin ventajismo y bueno en plan de igualdad para todos los delgado de Charbó. De repente se vio trastornado cuando ocurre el asesinato de Carlos delgado de Charbó. y en esas elecciones se postergan hasta el año cincuenta y dos pero ya no eran unas elecciones realmente para regresar a la democracia sino que ya Pérez Jiménez libre del camino que le habían abierto las agallas y quería entonces ser presidente de la república. Esas elecciones eran para constituyentes y se ganaron abrumadoramente las ganó la oposición abrumadoramente Unión Republicana Democrática barrió en esas elecciones pero entonces Pérez Jiménez dio un autovolpe el día 2 de diciembre de 1952 y se hizo proclamar presidente provisional y convocaron entonces una constituyente pero con todas las cifras electorales distorsionadas dándole al gobierno una mayoría que no había tenido. Los partidos de oposición que estaban representados por URD y COPE y Acción Democrática y el Partido Comunista estaban ilegalizados no aceptaron no aceptaron esa situación y se negaron a ir a la constituyente con los diputados que le habían reconocido. Allí no hubo negociación alguna ni pacto alguno ni conversación alguna simplemente se le presentó en el caso de COPE un documento a la Junta diciendo mire mientras no se reconozca los verdaderos resultados de las elecciones ¿verdad? y no se le respete la inmunidad parlamentaria a los diputados que ya han sido proclamados nosotros no estamos dispuestos a concurrir a esas sesiones de la asamblea porque sería legalizar un golpe que se ha dado el día 2 de diciembre un golpe sin constitución a la medida de Pérez Jiménez y así y ratificó a Pérez Jiménez como presidente ya no provisional sino constitucional entre comillas. el descontento popular había realmente quedado muy golpeado con el fraude el fraude que no pudo ser evitado y sobre todo hubo un hecho que luego ahora yo lo he venido comparando con otro más reciente que el gran ganador de esas elecciones que fue Jóvito Villalba de su partido Unión Republicana Democrática aunque no era una elección presidencial no se tiró a la calle como esperábamos yo en esa época era militante dirigente de la juventud copellana y estábamos todos todos sin distingo del partido dispuestos a coger la calle para respaldar a Jóvito Villalba para que reclamara el triunfo si le estaba como tú sin embargo Jóvito Villalba por razones pues que yo no conozco del todo pero ellos estaban esperando que un grupo militar de tendencia democrática hiciera respetar las elecciones y se vinieron a ir después a conversar a conversar con el nuevo ministro del interior que les preparó una celada y los montó en un autobús y los sacó para el aeropuerto en el Quetía y al exilio esa fue la triste la triste conclusión de la jornada electoral de 1952 que era conversar con el diablo negociar con el diablo y hubo dirigentes que se negaron a ir Ignacio y Berca ya se negó y se conchó pero los demás fueron a ver a ver que les iba a decir el ministro comprende bueno el ministro les dijo que simplemente que tenían que irse del país y ya siendo diputados proclamados por el propio el consejo electoral designado por el gobierno porque el el consejo electoral original había renunciado en protesta por el por el fraude del escamoteo de los resultados y entonces nombraron un consejo nuevo a la carrera y ese consejo proclamó diputados de COPE y URD y mayoría gubernamental fueron le fue violada su inmune parlamentaria y fueron expulsados del país ahí comienza la parte que se repite porque el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y nosotros sabemos todos y hasta tres y en conclusión de lo que dice usted doctor yo ratifico que con delincuentes no se negocian pero por supuesto chico porque los delincuentes cuando negocian es porque necesitan oxígeno y aparentan que negocian pero uno no puede creer uno no es tan venado no puede ser tan venado para aceptar que unos bandidos quieren negociar de verdad ellos no van a negociar nunca porque la situación ah bueno tú me estabas hablando de la época de la época del 50 y bueno ahí comenzó la parte dura y del objetivo comparado con la parte dura la parte dura del gobierno del gobierno perejimenista porque hasta hasta ese momento yo la junta se había manejado con cierta flexibilidad bueno fue una época que fue el apogeo de Pedro Estrada en la seguridad nacional de las cárceles de las torturas en fin todos los los destinatos que hubo pero hubo un punto aquí que en la pregunta de Flores que había una voluntad muy clara voy a ver porque ya fíjate bien el año 57 de acuerdo con la constitución perejimenista verdad porque en aquella época el gobierno violó su propia constitución y ahora el gobierno ha violado más de 180 veces su propia constitución se repite la historia perejimenista en lugar de convocar elecciones como estaba previsto decidió que no iba a haber que no se iba a contar ahora también estos decidieron que no se van a contar más nunca mientras no estén seguros de ganas y bueno en lugar de convocar elecciones inventaron un plebiscito un simulacro del plebiscito donde la gente votaba sí o no si quería cinco años más de perejimenes o que no y por supuesto estaba arreglado de antemano los empleos públicos se los obligó ahí pero aquí ni siquiera se contaron los votos ni nada ya estaban listos los resultados listos sacó un error porque un error en la suma de los resultados al final la suma estaba mal hecha pero bueno se proclamó ganador pues la opción del gobierno y perejimenes quedó entonces reelezco automáticamente y además esa tarjeta que relegía perejimenes elegía una lista larga de diputados senadores concejales legisladores todo lo demás caí y no salí caí y no salí ahí fue el punto de quiebra porque en la oposición en el exilio y en la oposición subterránea había la esperanza de que de repente se había un proceso electoral al cual se pudiera concurrir y yo te puedo decir hoy con conocimiento de causa que ya había negociaciones entre Betancur y Caldera para que si se abría ese proceso electoral y siendo Caldera el único dirigente nacional del partido político que estaba en Venezuela la acción democrática que iba a apoyar la candidatura de Caldera un candidato único de la oposición siempre y cuando hubiera un consejo electoral decente serio un registro electoral también confiable y la posibilidad de tener un testigo en cada mesa el gobierno ni siquiera había esa posibilidad a Caldera lo arrestaron a mediados de años llamó Vallenilla y lo hizo arrestar era su compañero de colegio de primaria en el colegio San Ignacio Vallenilla lo mandó a poner preso y Caldera tuvo preso hasta que hicieron el previsito yo recuerdo que yo lo fui a visitar el 24 de diciembre me lo habían soltado ese día y ya el previsito había sido a comienzos a comienzos de diciembre bueno ya esa fue la vuelta que derrapó la medida ya sabíamos que no habría elecciones quedó presada y se desbordó y comenzaron los activistas de los partidos y la línea que se trazó de arriba abajo en todos los partidos fue bueno vamos contra esto porque nos van a exterminar un objetivo común como tú dices yo diría que hubo tres objetivos que se fijaron derrocamiento de la dictadura establecimiento de un gobierno de transición que llevara el país a unas elecciones libres para 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 designar presidente congreso asambleas legislativas y todo bueno esos ellos comenzaron entonces con buscar la forma de derrocar a Pérez Jiménez y bueno siempre había siempre había descontento en las fuerzas armadas desde que se creó la clave militar en 1910 por allí siempre los jóvenes militares han estado conspirando siempre había biologías militares contra los regímenes totales de los regímenes autoritarios el año 19 ya hubo una conspiración de oficiales jóvenes salió de la academia el año 28 hubo otra que Gómez bueno la reprimió con una corredad infinita bueno esta vez también hubo unos jóvenes militares que se rebelaron contra el régimen fallaron en una primera intentona y yo creo que en parte fallaron porque ese era un golpe militar ¿te refieres a correr un otro Martín Parada con la aviación fue un golpe de la aviación en realidad al cual se sumó el coronel Hugo Trejo pero una de las fallas de ese golpe es que ese golpe militar químicamente ocurre y ahí los partidos no habían tenido conocimiento ni participación era cambiar un dictador por otro entonces no sé qué intenciones llevarían estos jóvenes porque eran todos mayores y tenientes coronel eran jóvenes siempre oficiales jóvenes son los que sacuden las dictaduras pero bueno eso fracasó fracasó y entonces lo que no con un organismo que se había creado a mediados de año era un organismo pluripartidista que no se creó de un solo golpe sino eso fue una cosa que vino la idea y se fue se fue se fue conformando a la vez que transcurrían los días y se reciba la represión que era la Junta Patriota la Junta Patriota era su finalidad coordinar las acciones civiles con las de los militares la resistencia civil con la conspiración militar y trabajamos y vayamos pegados pues así tiene que ser ¿no? y yo siempre le recuerdo a los jóvenes que bueno costó trabajo pero que la huelga del 21 de enero que paralizó Venezuela y que tuvo un saldo de muertos y heridos en Caracas que fue una revuelta popular en Caracas ese paro nacional del 21 de enero lo decretó la Junta Patriótica porque los militares no lo pidieron esa es primera vez en la historia que el pueblo en la calle sale y es el detonante para que los militares procedan y se alcen pues siempre se hagan lo contrario el 18 de octubre los militares dan el golpe y entonces el pueblo se le suma especialmente el pueblo adecu pero el 23 de enero no primero salimos a la calle nosotros por petición de la logia militar que estaba conspirando y eso fue entonces el detonante para que ellos actuaran con 24 horas de retraso es una cosa que yo siempre recuerdo que la noche del 21 de enero nosotros esperábamos bueno la insurgencia y no se produjo nada y el 22 de enero nos costó trabajo porque en esa época nos costó trabajo reunirnos a finales de la mañana del 22 de enero y que pasó y que pasó no nos ha llegado ningún contacto militar no sabemos que anoche no ocurrió nada y debía haber ocurrido por fin esa nochecita fue que nos llegó un contacto liberó a unos pilotos que estaban presos y no los pudieron hacer y eso entonces hizo que se retrasara el golpe y bueno y el gobierno no actuó posiblemente no estaba informado el golpe se dio en la noche del 22 para el 23 y ya lo demás es historia ya historia sabida pero mira no fue fácil poner de acuerdo a los adecuos juridistas de los copellanos y los comunistas salieron muchas diferencias de fondo que se dejaron de lado señores vamos simplemente a salir de esto vamos a limpiar el terreno vamos a convocar el pueblo de elecciones y después seguimos discutiendo nuestras diferencias que es lo que está planteado hoy que es lo que debería estar planteado que es lo que debería estar planteado hoy y que hoy estamos peor que antes porque antes había progreso social y económico y Pérez Jiménez fue un constructor pues que fue un violador grande de los derechos humanos pero estos son peores yo he catalogado la dictadura de Ferejimena como una dictadura desarrollista y fue lo que fue una dictadura desarrollista que es verdad que no había no se notaba sensibilidad popular y fue una una represión muy dura muy cruel pero no se destruyó el país ni física ni económica ni moral todo lo contrario este es el único régimen en la historia de Venezuela y te lo digo porque yo fui profesor de historia de Venezuela durante muchísimos años en el nivel de secundaria yo siempre me dediqué a la secundaria porque la consideraba hasta más importante que la universidad la universidad te da una profesión pero en la primaria y la secundaria te dan una formación una formación yo preferí siempre ser catedrático de asignatura de secundaria te puedo decir que no hay ningún gobierno en la historia de Venezuela que haya venido a destruir todo lo que usted ha dicho doctor me parece interesante lo siguiente fíjese en esa época se pusieron de acuerdo y usted lo dijo todos los partidos políticos ahora aquí hay una división entre partidos y se habla de partidos grandes y partidos minoritarios que no son tomados en cuenta y yo pienso que para que se dé un cambio político social y económico en el país se debe dar con la participación de todos los venezolanos hay mucha gente que tiene conocimientos liderazgo que puede contribuir y muchas veces no son tomados en cuenta sino que por lo menos en esta oposición que se concentra y trabaja en la mesa de la unidad democrática cuatro partidos son los que deciden incluso reunirse a escondidas como dijo en el editorial Pablo Medina a escondidas del pueblo donde se toman decisiones que ni siquiera se le ha participado al pueblo y muchas veces se traiciona la voluntad popular y tú sabes que es lo que yo creo en el fondo y bueno que ahí está la gran diferencia que con todos sus defectos Betancur Caldera Villalba y los dirigentes comunistas de la época como Machado y Jesús Faría eran en el fondo tenían visión de estadistas y estos no estos muchachos lamentablemente no tienen dimensión de estadistas ellos son ellos son populistas electoralistas entonces no sé así no tienen intereses personales y políticos no y tienen una visión estalinista de la política bueno no sé si yo estalinista o yo estalinista 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 fidel y los que siguen su línea pero fíjate tú no puedes actuar pensando únicamente en que voy a ser presidente voy a ver unas elecciones no 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 vale primero que todo vamos a poner orden en el país vamos a hacer esta cosa horrible que está acabando con Venezuela ¿verdad? y el periscope y los invitados no porque una de las peores cosas Pablo que está ocurriendo es que no hay unidad plena concreta dentro de la propia asamblea nacional en la mayoría en la mayoría opositora alguien tiene su interés pero de repente hay uno de esos cuatro partidos que de repente no está de acuerdo y entonces no hay mayoría para formar las cosas y es que el interés yo veo que el interés no es colectivo no es nacional es particular es partidista y por eso no terminamos de salir de esto porque aquí y usted lo dijo en esa época de Pérez Jiménez se pusieron de acuerdo dijeron vamos a derrocar la dictadura después viene un gobierno de transición porque hay que estabilizar el país no se puede llamar a elecciones ¿cómo se llama elecciones? si mañana sacan a Maduro cuando no tenemos un CNE confiable cuando vamos a tener a esa gente en la oposición armada o sea yo lo veo así y no tengo la experiencia de usted pero yo creo que aquí hay que anteponer hay que anteponer las intenciones particulares y partidistas y hasta que eso no se logre no se podrá salir de eso ¿hasta que no se logre? a menos que de repente se produzca una unión entre quienes piensan en grandes y dejen de lado los que piensan en pequeños y se echen para adelante y entonces se comienza el rescate y la reconstrucción del país porque este es un país destrozado Venezuela está mira como nunca está en su historia bueno yo ahorita cuando estemos al aire nuevamente por darle sensación porque ahorita estamos saliendo por Periscope yo le tengo una pregunta preparada porque yo digo que aquí tienen que salir los venezolanos que si estamos claros en lo que queremos o que pensamos como se deben hacer las cosas porque hasta ahorita todo lo que ha hecho la mesa de la unidad democrática sin querer dividir yo a la mesa pero lo han hecho mal no han reconocido no han querido escuchar no han querido asesorarse no han querido dejar participar a mucha gente que tiene que aportar cuando yo veo que aquí se diferencia que no que nosotros somos partidos grandes estos son pequeños y quien dice quienes son grandes quienes son pequeños los grandes nunca fueron pequeños como empezaron entonces hay que darle oportunidad también a los pequeños porque hay liderazgos sociales hay liderazgos populares que no son tomados en cuenta y incluso hemos llegado al sectarismo que usted no puede hacer política por lo menos esos liderazgos que quieren hacer política y que quieren optar o participar en una elección a un cargo de elección popular que no son tomados en cuenta porque no pertenece a la rosca de un partido político y si no quieren un saco real menos pueden participar bueno yo creo que se han cometido muchos errores en esta materia también porque hay otros problemas de la MUD aquí viene la COPUS seguimos es un dirigente Franco lucha con mucha óptica fue de la Junta Patriótica con ustedes el doctor Granco bueno yo tengo aquí la de perdón aprovecho y leen la de Valletero ayer vamos a ver si la puedo leer ayer aquí está la de Valletero que que está invitado el día de ayer la que le correspondía ya es la siguiente a a a Iván ah perdona que estoy estoy virado es demasiado lucha desde un estero contra el gobierno del rejo lo llaman plomo parejo el amigo Valletero vamos a permíteme un segundo el doctor Granco permíteme un segundo y a Iván y a Florcita para una cosa muy corta propuso hay una propuesta de salida la MUD sacrificó elecciones de gobernaciones este año la sacrificó ya nadie habla de eso en la MUD y se hizo anteriormente en la asamblea nacional una propuesta la cual el doctor Granco fue partícipe de una de ellas así como Nito Pérez Osuna el Torpetida Costa un grupo de venezolanos hicimos la propuesta de revocar a Maduro escogiendo la vía sencilla como es la vía de la asamblea nacional la asamblea nacional el 12 de abril le solicitó al señor Nicolás Maduro su partida nacimiento él tiene la carga de la prueba no ha presentado casi 170 días que se le solicitó la partida de nacimiento no la ha presentado doctor yo no conozco en profundidad todos los detalles porque hay cosas que han ocurrido que están en la mente y en el accionar de otras personas pero cuando yo le llevé la solicitud original a Henry Ramos acompañado por el doctor Petida Costa don Nito y al día siguiente también se adhirió a esa solicitud la doctora Granca por el Marmoldaleo Henry la recibió en su despacho y me firmó la copia con el que preside la diputada que se tarda el asunto decía Clemantz en la primera guerra mundial el coloso que era el primer ministro de Francia si usted quiere hacer alguna cosa háganla si no nombre una comisión en ese instante lo supe yo pues atando cabo después ah bueno esa solicitud yo la llevé acompañado de una larga lista de firmantes y le pedí la firma a unos amigos de la zona democrática y uno de ellos uno de los grandes dirigentes de la zona democrática me dijo mire chico eso está muy bueno yo no te lo voy a firmar porque eso puede entorpecer otras cosas que se están intentando pero lo que se estaba intentando en ese momento era aquello de la enmienda de la constitución ustedes deben recordarlo ese rumor corrió de la enmienda y eso fue una vez más un peinito que no le puso a estos señores del amor y entonces ahorita bolituris exadeco y no sé cuántas cosas más exadeco para ver si aprobaba una enmienda constitucional siguiendo el precedente de 1936 recortar el periodo presidencial y que entonces se convocara a unas elecciones generales antes de lo que prevé la actual constitución se podía inventar bueno eso no fue más que simplemente bueno una concha de mango que le pusieron en la pizarra esta gente no va a negociar ni va a aceptar su salida buenamente ni pacíficamente ellos están demasiado comprometidos no tienen para dónde correr yo sé dónde aquí los van a agarrar presos donde quiera que estén yo los comparo con los que están en el pabellón escritos y escritos y apelaciones porque bueno conservar la vida mientras se pueda y todos están conservando el poder mientras se pueda porque saben que no tienen posibilidad de escape pero el fracasó negociación por la enmienda vino entonces la solicitud que fue para mí sorpresiva y gratamente sorpresiva del oficio que le dijeron los tres directivos de la familia a Maduro que él no se dio pues la mujer está contestando y no lo va a hacer nunca porque él sabe que se presenta la parte de nacimiento en chimba esa que siguió y Vicente Lucena eso está plagado de irregularidades pero no le habrá faltado presión a la asamblea nacional ¿por qué la asamblea no ha querido asumir eso? pero eso lo contestamos un rato porque tenemos una llamada y diga su nombre y dónde llama por favor y ahorita la contesta adelante de dónde llama y quién vamos a empezar por la serie que lo que dice creo que fue Iván Benítero que dijo que con delincuentes no se negocia sí con delincuentes no se negocia porque el delincuente vamos a empezar por los delincuentes comunistas desde 1917 que empezó esa telemanemia en Rusia un poco más también hubo muchas cosas pero bueno más o menos claramente estos delincuentes nunca aceptaron ninguna proposición en ningún lugar y vinieron a caer hacia este país tan hermoso que se llama de la escuela de aquí se va a entrar directo a la cárcel y como retomo las últimas palabras creo que no hay este no te estaba hablando porque preguntaba si alguna otra cosa y ellos no están ni siquiera en el pabellón de la muerte ellos ya están muertos están muertos pero muertos y enterrados igual que Chávez entonces ¿cómo es posible que nosotros tengamos que recibir noticias de que hay conversaciones y ellos no salgan al aire y dijeron si no se volaran nosotros no sabíamos nunca que estamos siendo bebidos porque señores me la gustó con la democracia pero nos están demostrando realmente que cuando hago algo por mil personas porque estoy constantemente en relación con personas en el metro dando mis kilómetros en mi país me duele y me duele que mi nieto que ya está no me canso de decirlo que ya han ido teniendo una edad y teniendo como vivir aquí con todo lo que hemos luchado entonces ¿hasta cuándo vas a seguir conversando y la otra vez me decimos Zapatero Zapatero vino a estudiar como Ambrillo Capitongo Mujica y la otra vez Daniel Ortega que ahora le dicen no a Maduro Brutis Dios mío ¿hasta cuándo ustedes vamos a conversar a escondidas estos 19 años aún siendo malo dejar que muchísima gente se interese en la política y la política es para solucionarnos para hacerlo las cochinadas que se están haciendo aquí en el país que se están haciendo en Colombia que se están haciendo en México no sigan no sigan tratando los delincuentes vamos a buscar las maneras de salir de esto allí los plantean para venir a todos los días y nosotros los delincuentes sabemos la constitución dice que hay que ser delincuentes por nacimiento lo mismo es sobre nacionalidad entonces ¿cuándo señores? nosotros nos vamos a saltar y ya el que tiene nosotros iremos a caer a pie en la noche a Vista porque las salvas las tiene Padrino y Padrino es uno de los que todos los días cuando nos salga aplaudiendo se haría a la base de reyes comunistas yo puedo escuchar por qué hay que ir a la mano como se dice por lo que alquiler alquiler moscamos moscamos gracias tenemos otra llamada diga su nombre no, no, está bien vamos a ir directo para que no haya tiempo no, bueno estábamos cuáles son las verdaderas razones por las cuales la asamblea no toma de poco más interés yo creo que y esto ha pasado con muchas materias en la asamblea si no se tienen los votos los votos suficientes no se puede llevar a plenaria yo no sé cuántos partidos del representado de la asamblea ha tomado con interés y ha creído que vale la pena este camino de la partida de nacimiento de Maduro pero yo sé que hay por lo menos uno de esos partidos que no tiene intenciones de hacerlo porque ellos están juzgando a llegar hasta el 2018 porque su máximo dirigente cree que él va a ser electo presidente en el 2018 eso es lo que yo creo por lo que se me ha colado lo que creemos los rumores que me han llegado ahora por otra parte parece ser que Henry le dijo a alguien bueno que el problema es que ya aprobamos eso no tenemos como hacerlo cumplir no chico que nada hay como hacerlo cumplir mansamente ni por la buena el regerno revocatorio que tenía sus normas precisas en la constitución en la ley en el reglamento del consejo tampoco tampoco lo han querido aceptar y tampoco tampoco lo han podido llevar a cabo los propulsores todo va a tener resistencia todo va a tener resistencia la única razón por la cual se ha pedido la partida de nacimiento no es no es no es solamente porque es el camino más fácil para derrocar a Maduro claro cumpliendo todas las demás ahorita que hay que cumplir se trata también de que el referéndum revocatorio es una vía no solamente para él no es fácil pero se legaliza a Maduro con el referéndum revocatorio porque él no es venezolano no nos podemos contradecir en eso eso es verdad eso es verdad pero el tema se va y tenemos que entrar en un proceso electoral si nos apegamos estrictamente a la constitución no van a aceptar constituyentes no van a aceptar nada eso hay que obligarlos a que acepten no aceptan a la asamblea porque la asamblea la afirma una oposición y crea un conflicto otra cosa que yo no acabo de entender a la asamblea yo se los he dicho por mis mensajes y lo he dicho en público la castraron y no gritó ni un critico ni un critico y a las naciones unidas y a todas las naciones que tienen grandes instanciones en venezuela y plantear el conflicto el conflicto de poderes nacional e internacionalmente yo hablaba con algunos dirigentes lo que me han dicho para mi sorpresa ay lo que podemos hacer un político no puede preguntar qué se puede hacer tiene que saber qué se puede hacer y si no tiene que inventarlo pero lo peor que puede hacer es que hace brazos cruzados lo grave no es que que la asamblea no le haga caso a lo que dice el tribunal lo grave es que el tribunal ejecutivo no le hagan caso a la asamblea y la estén matando la estén poco a poco estrangulando no le den recursos no acatan sus decisiones eso es lo grave ahora voy a hacer una pequeña intervención ahora lo peor es que el país está mucho más grave el problema del hambre la inseguridad los servicios el problema económico la inflación la destrucción del país mientras tanto crecen los problemas la salida que era mucho más rápida mucho más fácil por la vía de revocar a Maduro por la asamblea nacional y posteriormente hacer elecciones de gobernadores bueno eso se fumó está ahí pero fue convocado aceptando todas las condiciones el referéndum para el 27 bueno la recusión de firma perdón el referéndum el gobierno dijo que va a ser el año que viene pero la recusión de firma el 20% el 26 27 y 28 la mut que el 28 todos los venezolanos nos quedemos en la calle el 28 sin retorno en las calles de Venezuela el 28 el 29 el 30 para aprovechar ese momento de convocatoria en que la gente la gente va a estar en la calle nos quedemos masivamente en la calle todo el mundo para deponer al gobierno por la vía en la calle es una oportunidad si la gente el 28 29 30 durante varios días nos quedamos en la calle habrá un nuevo gobierno un gobierno de emergencia un gobierno de transición un 23 de enero y ahí vamos a la constituyente mira eso yo lo he pensado yo personalmente ya lo he dicho yo voy a asistir al acto de la firma no estoy de acuerdo con el referéndum del año 2007 2017 2017 porque fue hacerle un favor al gobierno así es porque el Maduro les estorba a ellos o sea eso es lo que se los calen entonces yo pero eso sí yo voy entre otras cosas voy a afirmar para que la gente no vaya a decir que le fracasó el referéndum porque por culpa de nosotros porque los aboteamos y en esos centros de votación hay que darse la gente porque se va a presentar un fenómeno va a llegar la hora de cierre y va a haber una cola espantadora y no hay que permitir que cierren esos centros así es eso es el momento ese es el momento para sacar la gente a la calle y como dices tú Pablo que se queden en la calle y que eso sea el inicio de un gran levantamiento popular porque la gente ha estado reprimida contando con el revocatorio pero ahora que salen que el revocatorio si se hace el año que viene no va a solucionar nada la gente yo creo que su desesperación los va a desbordar no y que entonces aquí ese día va a ser muy importante el 28 sobre todo el 28 porque ya no habrá posibilidad por ejemplo de aquellos que les encanta una concentración una marchita de 8 a 2 no podrán hacerlo es decir vamos de una vez todo el mundo hay a firmar pero hay todo el mundo dispuesto a prepararnos de una vez con anticipación en cuanto a comida tener su medicina tener sus cosas a prepararnos para quedarnos en la calle yo creo que eso no lo pueden controlar aquellos que negocian con el cachugo aquellos que negocian con el diablo y que rezan el padre nuestro pero se los olvida aquella parte del padre nuestro que no cae en tentación y le dieron de todo malamente ante esto que están diciendo ustedes tanto el doctor Enrique Aritrieta Granco y Pablo Medina yo planteo lo siguiente sin ánimo de dividir sino con ánimo de participar y enfrentar al régimen ustedes no creen que sería conveniente que gente ilustrada que gente clara que gente que quiera un cambio se reuniera y también se conformara un grupo este de opinión que saliera al frente y que enfrentara al gobierno y que le dijera las cosas claras a la MUD porque la MUD está sola jugando y hace lo que le da la gana y no escucha a la gente y este grupo que yo planteo sería como un vocero del pueblo pero Iván yo creo que has hecho una propuesta muy interesante nosotros hemos venido trabajando desde la partida de nacimiento nosotros fuimos por ejemplo ellos llevaron una propuesta bien concreta y nosotros llevamos una investigación que hizo Walter Márquez yo la firmé y la firmamos como él y fue muy bueno toda esa investigación yo he trabajado tanto tiempo bueno vamos a ir de acuerdo doctor Granco vamos a hacer vamos a en la propuesta de Iván que nos parece muy interesante hagamos una reunión con un grupo de factores personalidades y no tienen forma de participar que simplemente la utilizan que nos pongamos de acuerdo a hacer una gran convocatoria nacional con personas de diferentes sectores sociales económicos estudiantes empresarios con dirigentes políticos bueno señor lo que queremos es una salida de verdadera ya porque el problema es ya porque el país se nos está yendo de las manos lo que queda de país lo que queda de país si yo estoy en la misma onda que están ustedes yo creo que yo no pienso detrás de la guerra la música ellos han hecho un buen trabajo el estado con todos los efectos que pueden haber tenido en materia electoral ellos lo que han querido siempre ser una plataforma electoral una coalición de partidos para participar en las elecciones es magnífico pues que lo sigan haciendo cuando vengan las elecciones pero que no nos inspiran a nosotros lo que queremos y más allá así de acuerdo porque sabemos que estos bandidos no se van a ir no se van a ir porque como decía el Chávez porque uno meten unos papelitos en una caja eso lo dijo el Chávez comenzando su gobierno a Urdán el Ternández sentado en la silla presidencial donde vuelve y tú crees que ahora que nos ha costado tanto tiempo llegar hasta aquí nos vamos a ir porque meten unos papelitos en una caja palabras de Chávez eso Urdán esto lo ha contado después y me llegó como tantos otros chismes me han llegado no se van a ir porque no creen en la democracia simplemente porque la utilizaron mientras les sirvió ahora los que pensamos así y creemos que se puede sacar esto de otra manera pues oye déjenos trabajar no nos entorpezcan ¿verdad? como nosotros no los hemos entorpecido en la cosa electoral ellos se han empeñado únicamente en eso ellos no han querido ir más allá de lo electoral bueno magnífico siganlo haciendo pero que tenemos una propuesta nosotros los que hemos estado en esta batalla tratando de revocar a Nicolás Maduro por la propuesta por la viola asamblea vamos a trabajar por el referéndum aceptamos pues seguirlos en esta propuesta pero que ellos a su vez no vayan a obstaculizar nuestro llamado a que el día 28 masivamente el pueblo se cae en la calle ojo yo voy a ir a firmar por las razones que hemos hablado aquí pero si hay referéndum el año que viene yo no voy a ir a firmar en esta farsa no puedo participar claro ninguno de nosotros ninguno de nosotros porque ¿por qué lo dice el doctor Blanco? por muy sencillo que en 2017 se haga referéndum revocatorio suponiendo que el gobierno lo hiciera porque no es seguro que lo haga la vicepresidente va a ser Silia Silita y la alza sigue la destrucción continúa se mantiene igual y el pueblo y el papel de tonto el problema no es únicamente maduro es que toda la banda toda la banda y su sistema perverso su sistema económico y político perverso por eso tenemos que salir este año y fíjate bien que la muda ha dicho yo no sé en qué se basa para decirlo que si votamos si firmamos masivamente el referéndum va a ser este año bueno vamos a darle el beneficio de la duda de ellos vamos a firmarnos masivamente a ver si es verdad que ellos pueden hacer referéndum este año ¿no? magnífico pero si eso fracasa el año que viene el referéndum y ya lo dijo muy claro las comadres que ellos en el mes de diciembre es que van a anunciar la fecha del referéndum revocatorio y anunciaron incluso que el primer trimestre del 2017 por lo tanto bueno vamos a trazarnos una meta nosotros lo que queremos el país es una salida urgente transitoria como está Venezuela para que la gente coma un gobierno que asume el problema de garantizar la papa a los venezolanos vamos todos el 28 todos el 27 26, 27, 28 a firmar y el 28 nos quedamos en las calles en los centros de votación y el propio general dijo ayer creo que la magistrada de la sala y la suprema justicia Carmen Soleta de Marchand dijo el foro de Ginebra es imposible hacer el RR antes de febrero de 2017 entonces ¿qué esperan? bueno pero espera la radio porque ya estamos terminamos bueno y después la hora chicos cuando estábamos bueno nos vamos hasta mañana pero antes nos vamos a despedir trabajamos para este programa el director de la radio Matías Pedroza operador técnico Robert Trino y los invitados el doctor Arifigeta del pueblo venezolano que no pierda la esperanza que hay quienes estamos trabajando para que esta pesadilla llegue a su fin este año y creemos después que se nos ha cerrado la vía electoral que de acuerdo con la constitución todas las otras vías son constitucionales y están abiertas y cuando digo todas las otras quiero decir todas las otras sin hacer excepción bueno totalmente quiero darle las gracias tanto a la audiencia como a ustedes de haberme invitado a este programa y que como dice el refrán Dios los cría y nos junta porque yo no sé que va a estar con mi apreciado amigo el doctor Arifigeta Granco y cada vez que lo escucho hablar digo que coincidimos más todas las vías son todas las vías y la calle es una de las vías y son constitucionales son constitucionales ¿me despide Pablo Medina? bueno el doctor Granco y vos se ganaron una popla cada uno este año 2016 va a haber gobierno de transición y recuerda no